Bueno, en verdad, también puedes jugar de ADC. Lo único malo de jugar abajo es que de nivel te sueles queda por detrás porque compartes con el otro, pero lo bueno es que vas a conseguir más muertes seguro porque abajo siempre hay muchas más fiestas, muchas más peleas. A lo mejor es Orianna ADC, no creo, es que este va con TP. Sí, es Orianna ADC. No, pero porque está así puesto, pero no creo. No, 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 es Baru. Pero Baru es que puede ir medio y además va con TP, a lo mejor va medio. ¿Y Baru por qué lleva TP, tío? Pues no lo sé, es que va a ir AP seguramente. TP abajo es un poco basura porque en cuanto se coma algún CC va a morir. No han respetado el nivel 2. O sea, se han puesto aquí a pegarse con Nami a nivel 1 mientras yo subía a nivel 2, tío. Se les ha ido la olla, pero una barbaridad, vamos. Vale. Amu no tiene flash. Yo pienso que Casio es el Draven a nivel 2. Sí, sí, no, no. A nivel 2 es difícil que el ADC tenga más DPS. No va a tener más DPS que tú. No puede tener más DPS porque sus básicos van bastante más lentos que tú. El tema es que tienes que aceptar la Q y con una Q no los matas. Necesitas por lo menos dos. Vale, está aquí Barus. Está ahí este. No creo, ¿no? Voy por detrás, eh, a Barus también. Voy por detrás. Date la vuelta si quieres. Estoy llegando. Espera, un poquito. Ay, me falta daño. Podría como Organabao, tío. O sea, con Oriana. Yo creo que sí. No. No sale rentable porque mira el oro que le he dado. 900 de oro. No sale muy rentable la verdad. Vale, está también Morgana. Oh, justo me ha cogido, tío. Me salió del rango. No he querido gastar la ulti. Me la he guardado mucho tiempo, tío. Digo, no creo que me haga falta, pero claro que me hace falta. Si no es que se me escapa. Estaba aquí ya. Voy a hacerme pase y pase. Espérate que Nami se la hace. Mira Nami, mira Nami, mira Nami. No tiene más nada otra. Se la hace si quieres, eh. Por eso, por eso. Vaya que sí se la hace. Se la hace, pero no hace falta ni la ulti casi. Pero esto es lo que digo. Esta gente como está en bronce, tío. Y luego juego yo contra platinos que son una vergüenza. Está yendo. A ver si se va que hay. No. Se va hasta el fondo, eh. Sí, pues te ha visto. Igual puede conmigo, eh. Igual puede conmigo. Lo bueno del Everfrog es que si le das y el tío está mirando de cara, ya la ulti no la vas a fallar, ¿sabes? Ven lo que digo, que aquí abajo hay mucha pelea siempre, tío. Es lo bueno. Vas a estar por debajo de nivel. El morde me saca un nivel, pero da igual. A ver qué hace. No me ha tocado. Mierda, no me lo llevé. No estar aquí. Cuando se acerca a pegarle, le pego una Q, lo ralentizo y se muere, ¿no? Corro más. Un pelín más. Te ralentizo yo más, Varus. Te ralentizo yo más. ¿En qué? Lo estás en esta cuenta, tú. Es que no has jugado a rank, hostia. Hasta aquí. O sea que esto es tu primera partida. Para arriba. Te lo hacen a todos, que igual justamente lo hacen. Sí. Ay. Me ha hecho la misma de antes. Me ha pegado la ulti, pero lo ralentizo. Y ahora ya... Mío. En cuanto se gire para tirarme la Q, le pego con esto y ya... ¡Oh! ¡Uh! ¡No! 24 en 20 minutos. Es lo que te digo, tío. Es que aquí... Es un paseo que te cagas. Vale. Winnie Drake dice... ¡Nami! ¿Pero qué vamos a necesitar, dragones? Si hemos ganado hace 20 minutos ya, hombre. Pero el que me echó la primera doble, estaba ganada. Mira, estamos con uno menos. ¿Quién era? ¿Quién era medio? No sé ni quién coño era el medio. Madre mía. 37.000 de daño. No sé ni quién coño era.